Mis hermosos ángeles del amor, ¿qué tenéis en estos momentos para los Tauros? ¿Qué tenéis en estos momentos para los Tauros? ¿Qué mensaje tenéis para ellos? ¿Cómo están en lo sentimental? Y vamos a ver tres mensajes de mis tarjetas. También si os puede ayudar en estos momentos. ¿Qué preguntas harías a tu pareja o qué preguntarías a tu pareja en estos momentos? ¿Qué preguntarías a tu pareja y qué podríais hacer los dos juntos? ¿Qué podríais hacer? Tauro Bueno, vuestra vida amorosa se ve influida por los niños. Está claro que muchos Tauros estáis viviendo alguna situación la cual no habéis elegido. Posiblemente estáis viviendo con una carga de unos hijos los cuales no son vuestros. La cual estáis llevando hacia adelante una carga demasiado pesada. Seguramente con la persona que estéis. De hecho, esta carta está diciendo que vuestra vida amorosa se ve influida por los niños. Estáis llevando una carga a la cual nos pertenece. Y eso quizás en lo amoroso pues también os está perjudicando. Compromiso. Bueno, muchos Tauros también están pensando pues en alcanzar un nivel superior de compromiso. O sea, llevar el compromiso que están viviendo con la persona con la que están. Ya estén en pareja. O viviendo juntos en formalizarla y dar un paso más en su vida. Arriesgarse. Bueno, cuídate de las que se creen reinas de la vida y del mundo. Te harán llorar. Bueno, habrá una mujer sin escrúpulos. Para ella el amor es un juego y disfruta haciendo sufrir al hombre. Pronto entrará en tu vida. Bueno, pues tenéis que llevar mucho cuidado, muchos Tauros, con alguna mujer que entre en vuestras vidas. Porque esa mujer no tiene escrúpulos ninguno, como bien dice aquí. Y os va a hacer llorar bastante. Porque esto está hablando de una mujer que va a entrar en la vida de los Tauros. En lo sentimental. El amor para esas personas es un juego. Y disfrutan haciendo sufrir al hombre. Y pronto entrará en vuestras vidas. De hecho, yo creo que está ya en vuestras vidas. Porque aquí la primera carta os lo dice ya. Arrega de la verdad. La persona que conocerás te contará algo que va a cambiar tu vida. Llegará a tu vida una persona que te dirá algo que tú no esperabas. Y esta confidencia lo cambiará todo. Bueno, os vais a enterar también algunos Tauros de algo muy importante. Lo cual va a cambiar muchas cosas. Sobre todo en lo sentimental, seguramente. Os va a abrir los ojos definitivamente. Y os va a hacer ver la realidad de lo que estáis viviendo. Tu castillo es tu hogar y tu familia. Amas tu vida. Para ti lo más importante es tu hogar, tu familia. Y el bienestar de las personas a las que quieres. Bueno, para los Tauros, lo más importante, sobre todo para las mujeres Tauros, es la familia. Amáis la vida, el hogar, los hijos son lo principal. Y sobre todo pues a las personas que queréis en vuestro entorno. Bueno, la vida amorosa de los Tauros se ve influida por los hijos. Muchas veces, como he dicho antes, pues, hijos que han entrado a vuestras vidas, bueno, hijos, yo diría más bien arrimados, que han entrado a vuestras vidas y realmente os están perjudicando. Tu vida amorosa alcanzará un nivel superior. Estáis planteando también de dar ya el siguiente paso. Muchos Tauros de arriesgar también en lo sentimental. Muchos Tauros tenéis que cuidar de las mujeres con las cuales hayáis comenzado este ya en una relación de pareja porque os están haciendo sufrir demasiado. deseado, os vais a enterar de una verdad, la cual definitivamente os va a abrir los ojos, de una verdad en lo sentimental, seguramente, con la persona con la que convivís o con la que estáis o con la que vais a conocer y eso os va a abrir los ojos definitivamente. Y para vosotros lo más importante, sobre todo para las mujeres Tauros, lo más importante es la familia, el hogar, los hijos y amáis vuestra vida por encima de todo, pero sobre todo, pues, todo lo que es referente a la familia. ¿Qué pregunta le haríais a vuestra pareja? Si supierais la fecha de tu muerte, di cinco cosas, ¿qué harías? Bueno, pues, buena pregunta. Si supierais qué día vais a fallecer, ¿qué cinco cosas os gustaría hacer? Está muy bien esta pregunta. Algo que podríais hacer juntos. Buscar juntos algo para cambiar en la decoración de vuestro hogar. Bueno, pues, para darle más calor al hogar y que sea más acogedor. Y sería bonito también, pues, hacer algo juntos de esta manera, algo en el hogar, por muy pequeño que sea, es darle un poco más de calor al hogar y participar entre los dos, haciendo esas pequeñas cosas. Gracias, mis hermosos ángeles del amor.